Mateo 2, del 1 al 12 Y hoy estamos celebrando la Epifanía Ya vienen los Reyes y te invitan a adorar a Jesús Por eso el primer punto que me gustaría plantearte es la estrella Que es la figura que encontramos en este pasaje Es lo que lleva al encuentro de Jesús Es la que ilumina en el camino La que orienta y la que acompaña Y hoy esa estrella en tu vida tiene que tener un rostro Sí, seguramente que hay una estrella en tu vida Una persona, un rostro, un nombre y un apellido Pensá, pensá, vamos A ponerse a pensar En este momento que me estás escuchando la reflexión ¿Quién es hoy la estrella de tu vida? Y el término de cristiano estrella Al que yo lo denomino así ¿Cómo ser un cristiano estrella? Es ese cristiano que lleva a sus hermanos a Jesús Lo lleva a Jesús Que acompaña también en el camino Es decir, esa persona que capaz que no tiene la respuesta A todas tus preguntas O a todas tus dudas Pero que te acompaña Que está ahí al lado tuyo Que te dice Mira, estoy acá No sé si te lo puedo resolver o solucionar Pero estoy con vos Sea un cristiano estrella Ese cristiano que hasta incluso acompaña en los momentos oscuros Y no seas un cristiano estrellado Porque está el cristiano estrellado Que termina quemando y rompiendo relación Esa persona que quiere salvar a sí mismo Y que cumple todas sus normas Va todos los domingos a misa O hasta todos los días a misa Pero ni siquiera es capaz de mirar a quien está al lado El que necesita una ayuda Sin embargo, el cristiano estrella ilumina con lo que tiene Ilumina en la oscuridad Porque buscan a Jesús Y porque ayudan a buscar a Jesús Y vos tenés que iluminar también a tus hermanos En las noches En ese momento en que tus hermanos No ven nada No dejes que la noche de la vida Los pierda Porque son tus hermanos Y rápidamente paso a Herodes Que es el segundo punto La segunda figura que te quiero plantear hoy La presencia del que busca a Dios de manera interesada Es el típico interesado Se quiere servir de Dios para sus negocios Y no para adorarlo Sí, lo busca Dios Pero no lo busca para adorarlo Sino para su negocio Para salvarse Él ¿Y cuántos de esos tenemos alrededor? ¿O somos capaces unos de esos? Sí, yo también me considero que soy un Herodes Que lo busca a Jesús para usarlo Lo usamos para nuestro negocio Lo usamos para lo nuestro Señor, te vengo a ver Porque te necesito para esto, esto y esto Y también planeamos asesinarlo Porque una vez que logramos el objeto De lo que yo busco, el objetivo Nos deshacemos de Dios Ni nos acordamos ¡Chao, pichu! ¡Nos vemos, Dios! Ni siquiera me acerco a darle las gracias Lo liquidamos Al pobre Dios Lo hacemos centrar en un término utilitarista Te uso y después te tiro Y por último los reyes En ellos vemos como Dios llama a personas que son muy diferentes Que vienen de distintos lugares Pero es allí donde está la unidad ¡Qué lindo ver esto! La unidad, el catolicismo Porque eso es el significado del catolicismo El universal Y uno de nuestros problemas es ese Sí, disculpame que te lo diga así Y que haga una autocrítica de nuestra madre iglesia Pero porque nosotros somos los pecadores No el fundador Que es un santo Que es Jesús Pero tenemos que respetar el carisma del otro Los reyes fueron unidos Por una estrella Para encontrarse con Jesús Hoy le pidamos a Jesús Que nos haga ver la estrella Que podamos ver esa estrella Para que entre nosotros estemos unidos Y no tan divididos Que podamos ser unidos entre los católicos Y que nos respetemos Que se respeta y que evangeliza de manera distinta El que viene de una institución distinta Basta de andar peleándose El de la Legión de María Con el de Acción Católica El de la Acción Católica Con el de Eslabón O el de Puente Basta Basta de andar Haciéndose mostrar por una cosita o la otra Que no haya envidia entre nosotros Porque uno tiene un carisma distinto al otro Es allí donde está la riqueza En la diferencia En que uno viene de un lado Otro del otro Y que vamos camino a verlo a Jesús El poder trabajar unidos Y no uniformados No de igualitos Sino que todos de que somos distintos Es así como llegamos a Jesús Señor Hoy te entregamos nuestro caminar Y quedamos siempre la estrella Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Feliz Día de Reyes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!